Acaba de iniciar el show internacional con Wilson Sued, Ingrid Jorge y Mamola. ¡Bravo! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena, buena! Por favor, póngame las imágenes, podría ser una pregunta muy importante. No, no, es una pregunta muy importante. Obviamente, lo que el Señor está haciendo ahí, está disfrutando de practicar la zoofilia, que es cuando se tiene sexos con animales, y más tan agarridos, y más como está la chiva, con todo placentera ahí. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay, tú que sabes de eso, Mamola, entre una chiva y una burra, que es lo que tú sí has experimentado? Una, que la burra son más emocionales, porque dan a conocer, ¿no? Que están sintiendo, que están disfrutando el sexo con el amor. Nunca te apretó, que nunca lo pudiste sacar de la burra que tú cogías. Pero está jodida chiva, mira cómo está allá, que no dijo nada, pero se quedó ahí como si nada. Ah, porque la burra sí te le hablaba, la burra te hablaba, burrero, hombre. Por lo menos masticas chicle. No, hombre, no, no. La burra te da señales así de que estás sintiendo. Pero una maldita chiva ahí, acostada boca arriba, que no dice ni nada, ni un, ni a. Coño, mira qué cara, pónete. Pero, ¿qué es lo que yo voy a hacer con el gringo? Gringo, quítame la vaina de ahí que tú.